Tú, la misma siempre tú Hay un refrán que asegura que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Pues bien, en el caso de Luis Miguel Gallego Basteri, nació con una gran estrella, pero desde muy pequeño ha sabido mantenerla y sobre todo conservarla a través de los años. Feliz de estar aquí con ustedes en su programa. Bueno, ha sido una experiencia muy bella y no pensé que iba a lograrlo porque fue mucha exigencia, tanto física como artística. Pero comencemos como debería ser, desde el comienzo. Y el de Luis Miguel, quien varios años después de su nacimiento llegaría a ser llamado el Sol de México, fue bastante interesante porque, ¿quién habría de imaginarse que no es mexicano? Pues sí, este artista adorado por muchos países alrededor del mundo, especialmente en México, es oriundo de San Juan en la isla del Encanto, Puerto Rico. Luis Miguel. ¿Qué tal Jorge, cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Colombia. Todo bien, gracias. Luis Miguel es el fenómeno actualmente en el mundo hispanoamericano del disco. Sus canciones están ubicadas en primerísimos lugares, en México, en Estados Unidos, en el mercado latino. Nació en 1970 de la pareja conformada por la actriz italiana Marcela Basteri y el cantautor español Luisito Rey. Siendo el mayor de tres hermanos, sus primeros años de vida los transcurriría en la capital de España, el país de su padre. Y debido a la profesión de este, terminarían trasladándose a México, donde se desarrollaría Luis Miguel tanto personal como profesionalmente. Desde muy niño, mostró tantas cualidades artísticas, que su padre decidió jugársela por su hijo y le dedicó más tiempo, apoyándolo en todo lo que podía. Y es así como a los 11 años de edad, debuta en una presentación en una celebración de un político muy importante mexicano, con tanto éxito, que muy poco tiempo después ya el niño estaba grabando su primer disco titulado Un Sol. La vida artística parecía hecha para Luis Miguel, quien a pesar de que era bastante introvertido en su faceta personal, su carisma lo convertía en una gran estrella arriba del escenario, a pesar de su corta edad. Y el éxito conseguido con ese primer larga duración fue tanto, que ese mismo año lanzan el segundo disco, Directo al Corazón. Era un pozo lleno de éxito que había que aprovechar, y esto lo sabían los expertos de los medios de comunicación y el entretenimiento, y por eso en el año de 1983, aparte de lanzar su tercer álbum que se tituló Decídete, estas canciones sirvieron para la banda sonora de la primera película de un Luis Miguel adolescente, que se llamaría Ya Nunca Más. Para el siguiente año de 1984, Luis Miguel ya era todo un gran fenómeno artístico, y esto quedaría en evidencia tras el lanzamiento de su álbum Palabra de Honor. Se había internacionalizado mucho gracias a los programas de entretenimiento de la televisión a los que era invitado. Profesionalmente llevo dos años, y sí, afortunadamente estamos pegando bastante con los discos, con mi primer, segundo y tercer disco, que este es el tercero Decídete, estamos pegando bastante en Sudamérica, y pues eso me alegra mucho. Con tan solo 15 años de edad, Luis Miguel muestra una experiencia y madurez arriba del escenario sorprendentes, es llamado a participar en otra película titulada Fiebre de Amor, y ese mismo año de 1985, se hace merecedor del Grammy latino por la canción Me gustas tal como eres, además de ganar la antorcha de plata en el festival de Viña del Mar. Yo la verdad ya me quedé muy contento de poder haber estado con ella, de poder haber interpretado esta canción tan bella, me gusta tal como eres. Qué talento, ya no era llamado más el hijo de Luisito Rey, ya era Luis Miguel, con un amplio recorrido por escenarios internacionales, merecedor de premios por su desempeño en vivo, y por el alcance con su música. Lo respaldaban 8 discos de oro y 5 de platino, por las ventas de su álbum Soy Como Quiero Ser. Lastimosamente sus padres se separan, y de su señora madre Marcela Basteri, no es que se haya vuelto a saber casi nada, pero ya Luis Miguel consideraba que eran demasiados años bajo la dirección de su padre Luisito Rey, entonces al cumplir los 18 años, se separa profesionalmente de él, abriendo una brecha que no se cerraría del todo. Finalizando 1988, el sol de México lleva hasta su multitudinaria fanaticada, su álbum Busca una mujer. De esta producción, el sencillo La Incondicional, sería uno de los mejores aciertos del artista boricua, y con el que se adueñaría de muchos más corazones, cada vez más y más personas se inclinaban por la excelencia de Luis Miguel. Una de las características que más han resaltado en Luis Miguel, es que de cada trabajo discográfico que ha lanzado al mercado, son varios éxitos que resultan de cada uno de ellos, convirtiéndolo en todo un generador de temas, que con el paso de los años, se convertirían en clásicos. La década de los 90 sería muy determinante en la carrera profesional de Luis Miguel, y estaría llena de excelentes trabajos discográficos, además de discos de oro y platino, que lo mantenían siempre en los primeros lugares de los listados musicales, a nivel internacional. No contentos con esto, el Sol de México era invitado a los eventos a nivel mundial más importantes de aquella época. Adorado por el público en general, se convirtió en el primer artista latino, que logró lleno absoluto en escenarios mundialmente famosos, como el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el Anfiteatro Universal de Los Ángeles, o el Knight Center de Miami, un latino digno de mencionar. Aunque no es actor, Luis Miguel ha sido protagonista con su talento artístico en varias producciones del cine de Hollywood, especialmente el cine animado, como la banda sonora de la película El Jorobado de Notre Dame, y la cinta Speechless. Siguió transcurriendo el tiempo, y Luis Miguel se convirtió en un trabajador incansable. Ama su carrera profesional. El contacto con el público hace de él un artista siempre dispuesto a mantener contentos a sus miles de seguidores alrededor del mundo. Los premios continuaron llegando. Premios Grammy, Billboard, Premios Lo Nuestro, y muchos otros más. Aparte de esto, el Sol de México llegaría a ser el cantante latino mejor pagado en los escenarios de Las Vegas, por eso no se guardó nada para sí mismo, ya que produjo varios de sus propios álbumes. Con esto quedaba demostrado la inteligencia de Luis Miguel, la misma que le serviría para superar a gigantes de la música alrededor del mundo, como Elton John, Celine Dion, o Paul McCartney. De su vida privada solo se sabe lo que él mismo ha dejado conocer, ya sea en su tiempo como pareja de la también artista musical Mariah Carey, o con Stephanie Salas, con la que tuvo a su hija mayor Michelle Salas en 1989, o con la actriz Araceli Arámbula, con quien tendría dos hijos, Miguel en 2007 y Daniel en 2008. De los padres de Luis Miguel no se habla mucho, su señora madre, Marcela Basteri, literalmente desapareció del radar público cuando decidió separarse de Luisito Rey y su hijo, y justamente él, Rey, cuyo nombre era Luisito Gallego Sánchez, nacido en España, tuvo un discreto reconocimiento como cantautor y compositor en países como Argentina, México y lógicamente en España. La bioserie de Luis Miguel, que se encuentra en la plataforma de Netflix, y que fue aprobada por el artista, resultó ser un gran éxito, esto le permitió al Sol de México, meterse de lleno con sus canciones de todos los tiempos, en los primeros lugares, de las listas de reproducción, en iTunes, Apple Music, Spotify o YouTube. ¿Y cuál es tu canción preferida de Luis Miguel? Déjanoslo saber en los comentarios. Existe un lazo entre tú y yo.